Señor, si es verdad que tú existías, Él le dije llorando, Señor, si tú a mí me querías, y flujido al oído, Él me decía que me querías. Una noche me puse en mi cuarto de melodías, Él le dije, Señor, si es verdad que tú existías, Él le dije llorando, Señor, si tú a mí me querías, y flujido al oído, Él me decía que me querías. ¿Por qué me lindo de ti, Señor, si tú no estás? Si tú no me acompaña, no vienes conmigo, no has de dónde ir, porque dependo de ti, porque dependo de ti. Si tú no me acompaña, no vienes conmigo, no sé dónde ir, porque dependo de ti, porque dependo de ti. Una noche me puse en mi cuarto de rodillas, Él le dije, Señor, si es verdad que tú existías,